La década de los años 20 del siglo pasado, a pesar de ser definida como los felices 20, tuvo algunos detalles a los que no nos hemos referido detenidamente, como el hecho de que precisamente con ese decenio comenzara la ley seca de los Estados Unidos. Se entendía como ley seca la prohibición de vender bebidas alcohólicas que estuvo vigente en ese país desde el 17 de enero de 1920 hasta el 6 de diciembre de 1933. Un largo periodo de casi 14 años que dio como consecuencia serios problemas en una sociedad acostumbrada a consumir alcohol cotidianamente. En realidad, la ley seca venía como consecuencia de la creencia por parte de los sectores más conservadores de que el consumo de alcohol provocaba pobreza en las masas, enfermedades diversas, demencia y estimulaba la delincuencia. Lo cierto es que la prohibición ocasionó la intensificación de la circulación de bebidas alcohólicas en el mercado negro y que teniendo en cuenta que la mayor parte de la mercancía eran licores adulterados, su consumo acarreara un problema de salud pública. Se dice que en los cinco primeros años de la prohibición, la tasa de mortalidad por licor adulterado aumentó un 300%. Aún así, los locales nocturnos hacían lo posible para superar los efectos negativos para su economía que esta normativa sobre consumo de alcohol traía en consecuencia. Las organizaciones al margen de la ley prosperaron y los distribuidores clandestinos hicieron grandes negocios. En las salas de baile, las bebidas se consumían mientras la gente se movía frenéticamente con los ritmos y las canciones del momento. Como Show me the way to go home, una canción escrita en 1925 por Jimmy Campbell y Reg Connelly. Cuentan que la escribieron en un viaje en tren desde Londres, que estaban cansados y consumieron algunas bebidas alcohólicas, lo que explica la letra de la canción que se ha vuelto de uso común en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y América del Norte. Campbell y Connelly publicaron la partitura que vendió dos millones de copias, convirtiéndola en su primer gran éxito. Y la base sobre la que sustentaron su editorial, Campbell, Connelly & Company. Hoy la escuchamos en una versión del trombonista estadounidense Urbi Green, uno de los referentes del jazz, colaborador de grandes estrellas como Woody Herman o Jane Krupa. Con él abrimos la ventana de la radio, dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.